La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Si Cristo mismo padeció en el aprendizaje de la obediencia Él aprendió a ofrecer a Dios ¿Cómo? Sí Porque la obediencia a Dios no es fácil Y si Cristo mismo tuvo que padecer con ruegos, clamores y lágrimas Al que le podía oír, fuera oído a causa de su temor reverente Y si él ha aparecido y él ha subido, ¿cuánto más usted le sirve? Por eso les pido solemnemente a todos ustedes Con todo respeto, con toda soberanidad, con toda dignidad Con toda credencia, con ruedos Les pido que oren por esta Señora todo el tiempo Que Dios los proteja, le provea la sabiduría, le renueve, le da fuerzas nuevas Aleluya Y sobre todo que le dé palabra de Dios Mi pastor dijo un día Oren por nosotros Por mi esposa, por mis hijos Oren por nosotros Por favor Avísenme el día en que ya no oran por mí Ese día puede estar de iglesia Y dijo una cosa cierta Porque para qué voy a una iglesia donde no oro por esa persona ¿Qué voy a oír? Para la revería Pero si yo voy a una iglesia Orando por el mensaje de la persona Entonces Dios me va a hablar Aunque sea a la puerta me va a hablar Aún si hay un perro en la puerta recibiéndome Por ahí eres el perro Yo me voy a hablar Porque yo estoy yendo a esa iglesia A escuchar a Dios O a qué vamos amigas Ya terminé Recién voy a ingresar O a qué tiene en Corea Gloria a Dios Estoy feliz en tu vida Soy muy dichoso ¿Sabe por qué? Porque Dios me amó eternamente Extiende su misericordia para mí Hasta el periódico ¿Y sabes qué? No me preocupa mi condición No me preocupa Como la gracia de Dios es suficiente Amén Y yo le lloré a esta Señor Únicamente también Por la bendita mujer que ha puesto a mi lado A ella no me gusta A ella no me gusta Pero A mí me gusta Quiero exaltar a Dios Por Isabel Amén Y yo no estoy agulando a mi esposa Ni estoy haciendo mérito Tampoco Estoy agradecido al Señor Por el poder que le ha dado a ella Para soportar Aleluya Y para reculidarme estos seis años Y si no fuera por ella Yo no estoy agulando a ella es por Dios y por Él gracias Señor y gracias Isabel y gracias hermano Margarita que confías este lugar muy importante a que yo esté aquí gloria a Dios comenzamos leyendo el pasaje clásico de la bendita familia que Dios creó que imagen tan hermosa que imagen tan bonita un hombre y una mujer aquí que lugar tan idílico tan grande tan precioso que se dañó a los pocos días se echó a perder no sé cuánto tiempo pasó pero ya hubo un asesinato así es y de ahí aparte del océano de agua salada aparte de los lagos de agua dulce se ha formado otro océano es un océano de lágrimas amargas que han salido de los ojos de los hombres de las mujeres de los niños de los ancianos tanta aflicción y tanto sufrimiento ríos de lágrimas corren por mis ojos de los hermías David lloraba y quien nos llora por tantas penas y desgracias que una cosa es segura aquí en esta reunión es que somos miembros de la familia de Dios pero si hablamos de familias entre comillas felices en el mundo de familias disfuncionales vivimos en mucho idealismo y en mucha búsqueda de la felicidad en la familia este libro bendito está lleno de historias de hombres impactantes de hombres gigantes cuyas familias casi todas han sido disfuncionales podemos encontrar una familia vestida siglo XX siglo XXI feliz las familias son felices porque tienen casas y autos y vestidos lujosos de meses las familias son felices y las mujeres son super dichosas porque ponen en su rostro repón y porque tienen figuras espectaculares y porque tienen innumerables cosas accesorios acá allá por aquí por allá habríamos que pararnos aquí y hablar mil dos mil tres mil horas sobre el ideal de la familia feliz y la búsqueda de la felicidad de hasta ir al altar a los 15 16 18 años para casarse y hasta ir al altar cuando tengo 80 años llevando a mi última nieta buscando felicidad en un diluvio de divorcios en un diluvio de luchas y guerras por la posesión de los niños acaba ya donde está la felicidad donde está la felicidad familiar donde como se construye la felicidad estamos viendo el derrumbe de los valores familiares los fundamentos están cayendo lo que el señor comenzó se levantó a un mes y ahora continúa mira lo que hace ese gran movimiento que ni quiero poner en mi boca no quiero dar importancia ¿saben por qué? porque él está en control totalmente y ¿saben qué? él tiene la última palabra y a él se le aplica ese refrán que dice el que ríe al último todavía no empecé no, yo sé háganme el favor abra su vida en Gálatas el capítulo 4 y quiero suplicarle que todos lo lean si alguien no tienen háganme pero deseo pedirles que lo lea lo que voy a que estén en contacto con las escrituras y está de verdad rogarle que nunca deje de leer las escrituras a este bendito jovencito que está aquí quisiera que alguien le lea también a su ladito al temino este joven que alguien le lea ahí que lo vea que lo lea por favor que nadie deje de leer ¿dónde vamos Gálatas? Gálatas capítulo 4 lea la Biblia mire deje de mirar cosas lea la Biblia deje de entretenerse en las redes sociales mirando porquería y lea la Biblia lea lea satúrese llénese empáquese intoxíquese amén 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 la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones amén 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 nunca me olvido de una salvadoreña en Canárico hace 17 años amén amén pastor denme una Biblia con esta grande la vas a leer no me dice pastor no sé leer exacto entonces ¿para qué la quieres? voy a aprender a leer con ella aleluya cuando regresé al año ella le estaba leyendo aleluya como hizo la hermana Margarita leo el versículo 3 usted 4 y hasta el versículo 7 amén sí así también nosotros cuando éramos menores de edad estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo pero cuando se cumplió el tiempo señalado Dios envió a su hijo nació nació de una mujer son todos somos todos nació de una mujer y sujeto a la ley gracias sí perdónenme que no explique bien esa es la lectura antifonal una palabra técnica vamos a leer antifonalmente yo lo metí usted así así es amén vamos a empezar de nuevo todos somos niños léalo fuerte como si le pagaran así también nosotros cuando éramos menores de edad estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo pero cuando se cumplió el tiempo señalado Dios envió a su hijo que no sea una mujer y su mujer para la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos y por cuanto ustedes son hijos Dios devolvó a sus corazones el espíritu de sus hijos el cual clama a cada padre todos juntos así que si no eres siervo sino el hijo y si hijo también te leo por medio de Cristo gracias por la sugerencia señora pero aunque quisiera sentarme yo no me sentaría señora pero gracias pues queridos hermanos y hermanas amigos y amigas por encima de todas las expectativas que tenemos acerca de la familia hoy quiero hablarles de la persona más grande del universo de la persona más preciosa de la persona cuya imagen hemos sido creados y de nuestra filiación con él quiero hablarles de nuestra filiación con Dios filiación significa interacción emocional sentimental espiritual filiación significa unión filia en el idioma griego filia ternura interacción de corazón a corazón de padre hijo filia quiero hablarles de nuestra filiación eterna con Dios no de par eterna con la esperanza de que al tocar estas cosas este día entendamos la relación padre hijo aunque no hayamos tenido padre aunque no hayamos visto aunque mi padre y mi madre me abandonaron o nunca lo vi mi propósito intenso este día es que comprendamos creamos vivamos todos los días esa relación de padre e hijo con Dios ese es mi propósito traiga todas sus antenas mentales acá concéntrese aquí deje su pensamiento de afuera y venga a esta palabra nuestra eterna filiación con Dios el antiguo testamento todo el nuevo testamento habla de Dios en diferentes nombres formas títulos diversos pero cuando aparece el Señor Jesucristo en la tierra a ese inmenso y temible Dios Él le llama padre no le llamó como muchos acá en esta época no Él le decía padre y esa palabra padre sale de un vocablo del idioma arameo antes del hebreo esa frasecita ese sonido tomado del idioma hebreo pero tomado de los babies de ese baby de ellos un mes que hace cuando quita el labio del pezón y hace mamá 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 de ahí es tomado esta palabra imagínate a Jesús 33 años padeciendo en el tercer mamá con una tensión terrible sabe que lo va a destrozar lo va a destrozar lo va a despellejar ahí le dice a Dios si puedes ayudarme cambiarse con pero si no hace todo él le decía le llamó Padre Papa cuando él resucitó lo primero que le digo a las mujeres del día vayan a mis amigos y díganles que voy a mi Dios y a vuestro Dios a mi Padre y a vuestro Padre ese punto que quiero dejar este día eso amigo que el Espíritu santo imprime en ti en el corazón en la dentaña de tus riñones de tus intestinos de tu corazón adentro que te ore para siempre que si tú tienes a Cristo en tu corazón su Padre es tu Padre Padre y cuando un hombre y una mujer entiende esta verdad no importa que mal le ha hecho su padre no importa si no ha tenido padres o se ha tenido mil padrastros y los mil padrastros le han maltratado cuando se relaciona con su padre de bandero todas esas salidas tienen que sonar no hay enfermedad mental trauma sufrimiento fortalezas demorios no hay nada que provarezca en una persona que tiene a Dios como su padre am am sea Dios porque ese padre la vida dice que Israel era la niña de los ojos de Jesús pero el nuevo testamento dice que el cristiano es el cuerpo de Cristo y Dios va a cuidar su cuerpo cada vez que él oraba en público decía a Dios padre la oración master que el señor jesús enseñó a nosotros la oración master el modelo de toda oración dime tú cualquier oración pero al principio de la oración que los seres humanos que dicen que son cristianos al empezar cuando entran en la presencia de Dios que deben decir primero padre y esta aleluya muchos cristianos les escucho de una manera bien extraña como medio impersonal pero cuando hablo de padre oye estoy llamando a mi papá oye al padre de familia a mi padre que me ama señora me ama me amo mi padre mi padre nosotros hemos enviado a un solo hijo pero antes que sea engendrado nosotros ya pensamos en él y cuando sufrimos que venía ay 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 como preparamos el ambiente como preparamos hasta se preparó su cuerpo de la matriz que come que no come para que se abrazaron y si simples mortales piensan así cuanto más Dios no dice con amor eterno te he amado y por tanto te promete mi misericordia y si él me amó desde la eternidad como no me amado ahora y si él se preocupó por mí antes que yo exista como no se va a preocupar por mis necesidades hoy como no va a tener en cuenta cuando lloro cuando también me lastima cuando sabe que me arriesgan las cosas ese es mi padre es tu padre amén 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 eso lo que digo Jesús padre confío que a partir de ahora cada vez que te abudilles y que te vayas el lugar cito estás solita o solito no amigas boberías ni vayas culpado y asustado y asustado por tu pasado descabroso y vienes un millón de demonios que te aplastan la cabeza solo a rodilla y asustado y asustado y asustado y asustado tú sabes cómo estoy alabado sea Cristo aleluya tú sabes lo que he hecho ayer y lo que voy a hacer mañana yo no sé todo ayer pero tú ya lo sabes nuestro señor amable de otro título a Dios sino padre de dónde han salido otras maneras y formas razones de Dios no sé ni me importa lo que me importa es que a partir de ahora siempre voy a decir padre por dos razones porque dice la Biblia que cuando yo recibí al señor Jesucristo en mi corazón se me dio el derecho de llamarme hijo de Dios y la segunda razón por la que yo le llamo padre de Dios no me importa si tengo 140 años es porque el día que yo recibí a Cristo Dios envió el Espíritu de Cristo en mi corazón aleluya y el Espíritu de Jesucristo en mi dice ala gloria de Dios quizás he caído en un miserable pecado quizás recuerdo mis agresiones pasadas quizás estoy siendo acusado adiós 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 ¿qué le vas a decir? padre padre como quieras padre me gustaría contarles una historia sobre mi propia experiencia pero llevaría mucho tiempo la adopción de Dios es maravillosa hemos sido adoptados gloria a Dios acuérdate una cosa es el nombre de Dios y otra cosa es el título Dios tiene nombre un solo nombre algún día hablaremos de eso ¿qué se ve que hace el salón más? no, tanto hace ese año que no ven pero el título es otra cosa Dios tiene nombre escudir y aquí en el Nuevo te vas a saber cuál es su nombre pero su título principal es padre 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 eterno Dios alzamos nuestra voz en gratitud gloria a Dios de cuando tú nos das con sin igual al amor atando nuestra paz en mi Señor gloria a Dios vamos a hablar de la substanciación de Jesucristo con el padre substanciación estoy hablando medio raro acá todos ustedes todos usan lo que es la vainilla la defensa de vainilla si ahora ustedes saben que también se fraudulenta la vainilla no saben ustedes que hay un frasquito de vainilla de una onza que vale como 40 dólares y otra que vale 4 y la mayoría de la gente usa la de 4 no usa la de 40 oye y aunque te parezca extraño la auténtica viene de la china no tiene provecho una sola copa de esa vainilla yo creo creo que los fraudulentos hacen sus engañas con una gorita no 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 fraganza de esa gota puede hacer un discurso de tamaño de esta habitación porque es una maravilla a mi me fascina Dios a mi también no 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 te has puesto a pensar que Dios es bien artista ya sé qué es qué le ha hecho el comillo la vainilla ya aleluya pimientos un pimiento rojo otro amarillo otro verde otro naranja oye a los cruites cuando Isabel pone en la mesa cosas así la leche blanca es un arte los colores y ese tostón amarillo Dios es de los colores es un padre maravilloso la esencia la sustancia fina pura auténtica incluyente trascendente de Dios es Jesucristo aleluya por eso el que conoce a Jesucristo conoce a Dios por eso es que te digo a Felipe viene en su yo sabes donde estamos comenzando ay señor le dice bien muéstranos al padre no basta le dice Felipe pero el señor es el corte todo el de Felipe hace tanto que es el corte y no cosa padre y yo y el padre son lo mismo somos igual el padre en mi yo en el todo son una sola sustancia esa es la misma cosa que Dios quiere hacer entre nosotros Dios quiere llevarnos a que un día aún llorando en lágrimas sufriendo no importa padeciendo vencida a los ángeles al infierno y a la tierra Cristo es mi sustancia oye ¿dónde tú sacas estas cosas de Cristo porque Cristo muere en mí y yo muero en Cristo esa es la sustancia era mi sustancia yo y el padre uno somos yo estoy en el padre y el padre en mí créanme que yo estoy en el padre para que todos sean uno y todos se temen a nosotros en Apocalipsis Jesús dice yo vencí al mundo y me senté con mi padre en su oración Pablo dice perdón el Señor dice en su oración yo en ellos tú en mí para que todos sean los uno esa es la meta de Dios escúchame preferiría no de ese sonido me too preferiría que se apaguen todos los aparatitos oiga esto imagínate esta habitación llena de un de un agua cristalina incristalina reverentemente así de luces ahora imagínate tú como un vasito una botellita de cristal finísimo hecha de diamante bien clarito imagínate entrando en este cuarto lleno de agua y te vas llenando mientras vas hundiendo te vas llenando de esa grita y llenes cito caes al fondo estás lleno de esta agua cristalina esa agua cristalina está dentro de ti pero tú estás dentro del agua también pon todos pon un millón pon diez millones pon cien doscientos quinientos mil millones haz que el ambiente sea grande grande agua un océano allí adentro todos son únicos lavados sea Dios todos tienen su propia identidad todos son conocidos por nombre no a él se confunde a ese nivel quiere llevarnos Dios que un día vivamos eternamente con él él y nosotros somos uno y vivimos para siempre la teología orientalista oye lo que dice esto es un halladillo no voy a cobrar por esto esto es una llave la teología orientalista que habla de la reencarnación y que busca lo que ellos dicen en el parama dice que somos una cosa de agua que cuando nos unamos al gran parama ahí nos vamos a desaparecer como una gota de agua dulce que cae en un océano a ver cómo la gente rica se ve cómo la encuentras pero aquí Jesús está diciendo otra cosa que nosotros siempre vivimos eternamente guardando nuestra identidad eso no es para Dios lleno de Dios en Dios cuando muramos no Dios quiere que nos experimentemos aquí en la tierra aquí en este lugar aquí porque la escritura dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro nosotros somos barro pero tesoro está entre nosotros tenemos que poder vivir esta experiencia de la vida cristiana buscando la comunión santa con nuestro padre continuamos no no te me se trono porque no va a ser terminando atentamente pero su mente te ruse ¿Quién es aquí? Oiga esto Hoy no vienes El Omnipotente El gigantesco creador del universo El creador de las potencias visibles e invisibles El creador de los cielos y la tierra con todas sus magnías Oiga esto El venible Dios del Antiguo Testamento Óyelo El que habita en llamas eternas ¿Tú has visto ese morter que está tirando lava a los cielos y a la España? ¿Has visto eso? Cuando esa lava agarra a mil, la gente los mata automáticamente Pero Dios habita en medio de esas llamas Los pies de Jesucristo pueden pararse ahí, no le pasa nada Jesús fue usado al Cho como su creador Es el Dios de las de cuya presencia huye en el cielo y en la tierra El que es fuego consumidor El que habita en lucha inaccesible El que conoce cuantas estrellas hay Cuantos granitos de arena existen en toda la tierra Aleluya Aleluya El que regula el ritmo de tu corazón ¿Sabías tú que cada día rata cien mil veces tu corazón? ¿Sabías? No El ojador ¡Santo! Me oiga su nombre El cuenta Todo Él conoce Y oye Tus pensamientos Desde lejos ¡Santo! ¡Gloria a su nombre! ¿Has visto ese aparatito que tienes en la mano y entra una señal? ¿Significa que alguien te está mandando algo? ¿Por dónde pasó eso? Pasó por el medio de Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios se te atrasen de todo lugar Él no solamente oye lo que piensas Él conoce la intención del pensamiento Antes que tú pienses Él conoce la intención ¿Qué quiero decir? Él conoce el origen Del espíritu que piensa en ti Porque debes saber que a veces piensa en ti el diablo Y a veces piensa en la mente de Cristo Es tu deber Es tu responsabilidad Discernir Tus pensamientos Y la única manera de hacerlo es De arrodillas en la presencia de Dios Ese Dios Ese gigantesco Dios Es nuestro padre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro padre no es un pigmeo Nuestro padre es un grande Y el hermano padre Sí, señor ¡Aleluya! ¡Al que reverencia! Sí, señor Y el que amado Amén Y hay que vivir como es digno de Él En Él, en Cristo Hemos sido hechos herederos De Dios Déjenme enseñar otra cosa más aquí Muchos de nosotros Desafortunadamente Lastimosamente Precariamente Seguimos buscando ser felices en este mundo Oye Pablo es bien Pablo es un hombre tremendo Entre tantas cosas que le enseñó Una de ellas dice Oye ¿Estás soltero todavía? Bueno No procures casarse ¿Cómo? ¿Por qué? Tranquilo, muchachos Ahora sí Si viene No viene Pero si no viene No vas a dejar de ser feliz por eso ¿Qué tonto serías? De ser un inútil o una inútil ¿Por qué no te has casado? Y a la viuda Le digo Oye Oye ¿Le digo eso? Ahora mi hija le dice Mira Mejor se te hace No puedo ser el reto otra vez ¿Ya tuviste tanto problema? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No voy a dejar de ser feliz por eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? lo dice porque si tú haces las cosas incorrectas si tú vuelves a hacerlo tú estás pecando estás haciéndole pecar a la otra persona a no ser pues las cosas que ya se conocen en la Biblia, ¿no? él está hablando de términos muy rectos pero, 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 a redondear para redondear oye, a mí esto para redondear, Pablo yo quiero ver a Pablo pero esto digo, a los que están casados a los que tienen su familia, sus hijos, sus nietos y tanta cosita linda de la tierra ¡Vivan! ¡Vivan! Disfruten de este mundo como si no lo disfrutaran los que lloran como si no lloran los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran ¿sabe por qué? porque la apariencia de este mundo pasa por eso aprenda a ser feliz solo solo donde está aprenda a ser feliz ¿sabe por qué? porque una persona en Cristo está completamente realizada no busques un compañero o una compañera para ser feliz no porque te prometo que no te va a hacer feliz y tú tampoco lo vas a hacer feliz la única persona capacitada para hacernos feliz es nuestro padre y si un feliz se casa con un infeliz es nuestro padre es nuestro padre si un feliz y da la sensación de que es feliz pero pobre desdichada será ay Dios mío cuando la vida dice que fuimos hechos cohereros con Cristo no dijo coherero de las cosas de este mundo podrido, perverso ¿sabías que este mundo está destinado a fuego? ¿sabías que la tierra va a ver con todas las cosas que en ella hay? ¿sabes por cuánto está valorizado el Museo de París? imagínate la cantidad de dólares o de libras o lo que sea de dinero primero mira los pies y si el Museo se va a quemar ¿sabes por qué? va a ver ¿sabes por qué? hasta el hierro va a haber ¿oro? para si tienes oro no existe la historia de esa mujer en el Titanic que había un avaro en el barco se quedaba todavía y al ver que las mujeres que tenían dinerito y joyas de oro pugnaban por entrar a las parquitas, a las lanchitas y ese tipo previendo a barro trae una canasta de narancos y le decía a las mujeres va a ser, va a crecer te vende esta naranja pero no tengo dinero, dale tu joya y la mujer daba tu joya y él le daba la naranja y de ahí iba a salir millonario pero el pobre iluso no se sabía que el barco se iba a romper porque en realidad había la esperanza de que quiera flotando por unas cuantas horas más hasta que venga una calle pero como este se inclinó un poco raro el barco se quebró y por quebrarse 4.000 metros y el tipo con todo su oro y la mujer al tercer día sube la maguita de sin Dios nada podemos sacar de aquí por eso no somos herederos de esta tierra somos herederos de la nueva tierra ¡Aleluya! ¡El nuevo tierra! Esa es la visión de la vida cristiana ¡Eso es cristianismo! ¡Cambias los valores que se oxidan por valores inmarcesivos ¡Eso es cristianismos! ¡Eso es cristianismo! ¡Eso es cristianismo! ¡Aleluya! úsalo bien, inviértelo bien, y repite de tu padre todos los días de la vida, gloria al Señor, amén, una última cosa preciosa, sobre la seguridad de nuestra paternidad, ¿cuándo dudes de tu paternidad? Cuando por alguna causa estás sufriendo y padeciendo el ataque del infierno, haciéndote dudar de tu identidad, vete a Romanos capítulo 8, versículo 16, no lo busques ahora, dice ahí, Romanos 8, versículo 16, dice, que el Espíritu mismo de Dios, junto con nuestro Espíritu, oye bien las palabras, nos confirma que somos hijos de Dios, mira, no dice, que el Espíritu, le dice, oye, tú eres hijo de Dios, no, eso sería falso, porque el diablo puede hablar de eso también, las palabras dicen que el Espíritu y Dios, junto con nuestro Espíritu, más allá del entendimiento y la razón, nos da esa dulce y segura sensación, que está más allá de la sensación, está más allá del entendimiento, porque hay cosas que no se entiende, pero la Biblia nos dice que creamos por fe, vivimos por fe, vivimos por fe, y porque creemos, hablanos, yo no estoy hablando porque siento, estoy hablando porque, y el que cree, hablan y hacen, y si tienes que decirle a un hombre una verdad, díselo, no importa, no importa que sea tu marido, no importa que sea quien sea, si al diablo me puedes decir la verdad, porque te lo vas a decir a un hombre grande, capaz de caer de este, o a una mujer grande, o a una mujer impresionante, impresionante, ¿por qué?, ¿por qué no le vas a decir una mujer impresionante de toda, oye mira, tú eres una mujer sensual, vacua, vacía, destinada al infierno, sino que arriba, sí, mira, con Oh Lucía del marido, que estás. Hasta arriveron en casa. Con tu turgencia, con tu salto. Ahí canto perdigia. Tu menos una moja para mí? ¡ będą! ¡ Anchalias! ¡P重ar Mama! ¡Á Internet! ¡ olorando Dios! ¿Qué? ¿Estoy rascando a donde pica? La Biblia dice que tú y yo tenemos derecho Este es un país de derechos y todo el mundo goza de sus derechos y una mujer el otro día en New Jersey a la 5 de la tarde en una turla de mujeres y en todo así yo estaba paradiso con mi bastón yo tengo el derecho de hacer lo que me daba la gana con mi cuerpo estaba defendiendo el aborto entonces yo pensé ¿Aquí están los animales que quieren ver eso? y Samuel me contó el otro día que en una super tienda había una señora muy presentable la señora en su carro de compras había comprado una de esas cositas bien bonitas de una sola saldita de esas que valen como 10 o 20 pesos lo puse en la base y ¿quién estaba en la base? ¿Un vejito? era un perrito ¡Bien bonito ese perrito! y ella le da la comida y ella le da la comida en su boquita en su boquita que lindo aquí tienen derecho a estar las serpientes ciertamente pero los no natos ¿entendés? yo puedo destrozar el vino acá en el vientre entonces si el señor quiero formar una asociación protectora de vellas hay asociación protectora de víveras de escorpiones de animales del fulano de la fulanita del tú sabes pero quiero formar una asociación de protectores de los no natos lo que todavía no tienen ¿qué le parece? ¿quiere venir en el proceso? ¡Yes! ¡Hagámoslo grande! ¡Yes! Hace más de 20 años llevé a una joven que al día siguiente ya se iba a abortar oye le digo dame una oportunidad que ven ven esta noche aquí y le mostré un video donde sacaban a los bebidos pedacitos bracitos piernita así chiquitito uff y su cabecita cabía en una moneda de 25 centavos le mostré no lo mostré ¡Aleluya! ahora tiene 22 años de bebida ¡Aleluya! 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 vamos a terminar lavado en la oración máster ¡Aleluya! ¡Aleluya! que su hijo le pide un pan que van a abrir ¿Por qué se afana? ¿Por qué se preocupa? ¿No es vuestro padre que tiene necesidad? y que le suple todo lo que ustedes necesitan solo pídanlo mira yo quiero terminar esta reunión haciendo una invitación seria bastante serio bastante serio a los pocos hombres que están aquí ya maduros en la vida también que han pasado sus guerras y sus luchas y sus batallas que piensan que negro se entiende y es probable y es probable que se sea pero Dios lo dice y son útiles todavía y son valiosos todavía y la vida no ha terminado todavía siempre digo a mis amigos oye yo lo siento empezando y la vida comienza a los 75 ¡Aleluya! 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 Sí, pero en la tierra me están juzgando. Te lo mereces. Te lo mereces. ¿Has bajado? ¿Quieren ir a la casa? Oye, ¿quién es que ir a la casa? A mí. ¿Has violado la ley? Y tienes que pagarlo a ti. ¿La ley ya está pagado? ¡Ya no te vas a infierno! ¡Ya eres salvo! Y aunque te vayas a la casa de aquí. Suplalo pues. Pero suplalo feliz. Porque ya no vas a infierno. Ya no vas a trabajar. Si te van a dar, ¿cómo te quedan? Si te van a dar, ¿qué es? ¿Se lo vas a robar? ¿Se lo vas a tener problemas con mujeres? Ya, pagarlo ahí. Con la felicidad de que tu delito mayor fue, por favor. Señoras. Señoras. Ya voy a terminar. Quiero decirme a ustedes ahora. Yo voy a hacer una necesidad. No a mí. Sino por la fe. Creyendo que Dios va a responder. A un corazón humilde, contrito, genuino, sincero. A un corazón abierto. Dios va a responder. No conocí a mi padre. No tuve una excelente progenitora. No tuve una familia de la cual yo me gusta tomarme fotos con la familia. No la tengo. Tengo fotos de la niñez. No tengo muchas fotos sonriendo, David. Porque no he estado en Jaguay. No he estado en Punta Cana. Yo sí. Amén. Los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfruten. Amén. Los que lloran, como si no lo nacen. Porque en una apariencia de realidad vive el hombre. Tú lo jugaste así. Así. Mira. Señor. No importa dónde estás. Con quién estás. Si no estás. No importa en qué enredo emocional estás. No importa. No importa el sinnúmero de pensamientos que te asaltan todos los días. De día y de noche. No importa cuántos califartos te estén dando vueltas. Califartos. No importa. No importa cómo tu corazón a veces se mueve como una mariposa loca en primavera. Sí, porque yo conozco señoras que aunque no tengan 15 años, su corazón sigue haciendo como una mariposa loca en primavera. Yo me explico, ¿verdad? Yo quiero invitar, es un desafío humano. No me manda Dios, tienes esto, no. Como diría Pablo. Es un desafío humano. De que tú hoy tomas la decisión de dejarle a Dios toda tu vida en la cárcel. Déjeme llorar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suelta el cuantan, hermano! A veces Dios no nos revela cosas de su gracia, porque sí estamos recordando las cosas buenas. Como dice mi paisano, me llamo, deja eso ya. Venga y comprometa se que ha partido ahora para buscar su padre, como nunca antes de buscar. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero venga al altar. Amén. Deja todos tus sueños. Ven, ven, ven. ¡Suelta! No siguen agarrando el bote. Había un hombre que estaba frente a una tormenta. Y ya la tormenta venía. ¡Y las olvas! ¡Ah! Y de un padre porque él le estaba llamando. ¡Oye, ven! Pero no quería ir. Porque él venía agarrando su botecito. ¡Y mi botecito! ¡Y! ¡Vente! Y yo, ven! ¡Ah! Y de un padre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Vio a mí y le cortó. Y vio a un ticaceno y vio a un barco de su corredor. Venga tu poder Suelta Suelta tus penas Suelta Suelta tus sueños rotos Y venga a la realidad de Dios A ver que va a ser un hombre primero O una mujer primero Gloria sea Dios Yo voy a la palabra de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén ¿Lo estoy preparando? Gloria a Dios Yo estoy aquí Yo voy